Un grupo de alumnos de cuarto de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria de Ingenio, acompañados por su profesora Lidia Romero, visitaron las instalaciones de Radio 10 Ingenio en la emisora municipal. Previamente los alumnos habían preparado, con el compañero Miguel Heredia de este canal Televisión, un práctico de radio para participar en un programa en directo. Durante la visita fueron recibidos por Oliver Caballero, quien les permitió conocer con detalle cada rincón de Radio 10 Ingenio, así como las diferentes áreas. Durante la visita, profesor y alumnos habían preparado el tema de la violencia que abordaron bajo diferentes perspectivas con el presentador, creando en todo momento una llamada de atención y despertando el sentido de reflexión sobre este tema. Totalmente agradecidos se despidieron al finalizar, agradeciendo la recepción que tuvieron en este medio municipal de Ingenio, a la vez que expresaron su satisfacción y ganas de repetir.